Son las 7 y 29, una marcha por la paz se llevó a cabo, perdón, el feriado por el Día del Trabajo será de cuatro días, desde este sábado 28 de abril hasta el martes 1 de mayo, así lo decretó el presidente Lenín Moreno. El presidente de la república decretó que el martes 1 de mayo será feriado obligatorio y considerando esto, en un decreto posterior estableció que la jornada laboral del lunes 30 de abril se suspende en el sector público y privado, algo que dinamizará el turismo según sus representantes. Cuando tenemos cuatro días de feriado, la gente que no iba a salir sale, porque generalmente tienes un día de ida y un día de vuelta. La jornada laboral suspendida del 30 de abril se recuperará a razón de una hora diaria adicional durante ocho días en el sector público, mientras que en el sector privado la recuperación será como lo estime pertinente el empleador. Toda ampliación de fechas de descanso significa una contribución para el negocio turístico nacional. A quienes decidan visitar las playas del país les esperan días soleados según el pronóstico del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Altas temperaturas se tienen previsto, escasas precipitaciones. Mientras que en la sierra y Amazonía del país se esperan días nublados según los técnicos. Con presencia de lluvias principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Con respecto a los estudiantes, el ministro de Educación señaló que las clases se suspenden lunes y martes y se retomarán el miércoles 2 de mayo. Isaías Cruz, TC Televisión.